bueno amigos al dinero del mundo bienvenidos a este su canal de naturaleza aventura jonathan el día hoy nos encontramos en una colección privada privada porque amigos porque realmente son plantas hermosísimas en nuestros jardineros nos dan permiso de grabar pero como siempre hay mucho miedo a las cámaras y toda esta cuestión amigos pero con la gran energía de mostrar hermosas floraciones no yo sé que les va a gustar mucho amigos y arranquemos miren esta hermosa falenosis aquí son muy bien organizadas son plantas que ya se han pasado de su materia original a canastas y hay poco a poco las han ido adaptando recordemos que estas plantas no son fáciles adaptarlas a estos tipos de materos más bien miren pero son orquídeas hermosísimas donde hay una gran variedad de falenosis también boca un poquito de ogan bilian bien hermosa oberanera bugan bilian miren qué belleza hermosa pero por acá en la carretera miren lo que intercambiamos miren qué belleza con una hermosa jardinera que nos intercambió un hijo por una miltoniosis miren no digan que no les traigo algo nuevo miren en anturios qué belleza un pico el oro qué belleza porque pico el oro porque estamos viendo acá que su hoja se va como el pico y un loro estos son muy conocidos para el lado de bogotá bucaramanga entonces para las personas que no conocen este tipo de anturios entonces ahí está un pico el oro una variedad de estos hay varios varios colores por acá miltoniosis hermosa puede ser moreliana pero una variedad de una variante bueno amigos ahí también para mostrarles que este tipo de sustrato en que está sembrada la planta es tronquito descompuesto miren pero no está humedecido no está tan lleno de humedad entonces ella está en muy buen hábitat porque vean está con buen sustrato pero no atacada miren sus hijos por acá la voy a mover un poco miren qué belleza estos esquejes que vienen es hermoso como está bien decirles amigos que miren una falenosis con cinco varas florales es una falenosis yo diría falenosis cascada miren una cascada de color de un color blanco concentró amarillo con pecas ahí te lo vamos a acercar más a la cámara este ramillete esta cascada me encanta amigos bien una ponchera de color y de sustrato miren en que la tienen sembrada la tienen en sembrada en palito descompuesto pero no podrido miren aquí lo estoy partiendo y mire está seco no le sale agua no le escurre agua entonces está muy bien para ella sola y miren tiene que estar muy bien allí porque para dar ese hermoso ramillete en cascada está súper bien ahí les mostramos este hermoso entorno qué belleza los sustratos digamos que son muy parecidos en lo que se debe sembrar en tronquito descompuesto también sustrato digamos de rajadero de leña sin encharcar por acá yo les quiero volver a mostrar esta orquídea miren porque aquí tiene un tono muy hermoso no refleja la luz a través de sus pétalos pasa y miren qué belleza aquí es donde aterriza el polinizador y dentro y sale por el otro lado bueno ahí tenemos ya otro anturio digamos que este es más de espata más pequeña pero su flor que realmente la flor es esta es un poco más gruesa y miren este rosado tan hermoso y ahí los sustratos aquí vemos materos macetas de digamos que los tarros normales que nosotros podemos café en las fincas miren lo han reutilizado ya tiene nuevos hijos y miren ahí va perfecto miren esta flor que hay acá o esta espata como está de colorida bueno amigos para ustedes que les encanta esos colores como tan encendidos venga para acá esas hermosas esas hermosas catalayas híbridas para los amantes de ellas ahí te lo vamos a dejar un poco más en este tipo de plantas para que tú veas en profundidad la flor pues miren hermoso realmente muy muy grande miren yo les pongo acá mi mano y es prácticamente el tamaño de mi mano esa flor salió una y dos de la misma vara floral pero por acá puede que haya dado tres ahí donde se cayó pues eso es como de acuerdo bueno la falenosis esta amarilla hermosa me encanta tiene una dos tres cuatro cinco varas florales miren y viene con más una dos es una sola vara floral pero recordemos que ella a través de su cañita nos va a echar muchas más como esta es una sola vara floral pero aquí hay una dos tres cuatro cinco solo que no se ha muerto ninguna si miren no se debe muchas la vara floral hasta que no esté totalmente seca como la que van a ver más adelante que hermosa blanco con morado con el centro amarillo y tenemos una dos tres cuatro cinco seis con las que van a abrir hermoso es una mata que cuando ella siente que colonizó la matera se pone de esta manera entonces recordemos amigos que de acuerdo a la maceta si debe ser la planta listo entonces para que no coloquemos una orquídea tan pequeñita en una maceta tan grande y miren 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 el tamaño de la mata y miren el tamaño de la canasta está perfecto bueno amigos y miren este hermoso maturrón espectacular bien anturios anturio cebra miren que belleza un anturio muy hermoso cebra por las rayitas ahí le vamos a retirar un poquito la hoja del simbidia anturio cebra micos por acá una catella lástima que no está en floración pero miren qué hermosa está ahí viene con su ramillete viene con su hijo es una planta muy florecedora bueno es que se nos están quedando atrás otros por acá como el anturio blanco miren qué belleza esto es más grande que mi mano es me encanta para los amantes de las variedades miren espectacular me encantan visitar estas colecciones amigos porque nos enseñan modos de cuidado modos de materas de tenerlo en las materas decoraciones y ahorita les vamos a mostrar cómo va quedando todo miren por hasta y les voy a mostrar cómo está sus raíces vean unas raíces de un grueso de un centímetro y están verdecitas miren ahí está está feliz y mire para esta planta estar tan baja porque normalmente ella se estira y crece y crece hasta que echan hijos por acá te quiero mostrar que mire que teniendo solo 50 centímetros ella ya tiene sus dos primeros hijos es una muy buena planta y mire otra vara floral también te voy a mostrar el helecho espárrago que está sembrado directamente en tierra miren qué belleza miren qué belleza y un hermoso anturio blanco más mediano miren qué belleza me encanta como está allí y ahí recibe muy buena luz y por eso miren esta floración de más de 10 florecitas y miren esta belleza y miren esta belleza miren qué espectáculo de anturio hermoso y miren una más nueva por acá miren un espectáculo miren esta hermosa suculenta acá qué belleza y en rosa pero una mejor dicho una rosa espectacular y las veraneras hermosa mire este ramillete por acá que tenemos más es uno de los anturios comunes pero me encanta porque está muy bien florecido hermoso por acá otro helecho espárrago y está florecido no sabía que florecía este berraco floreció bueno amigos miren vamos a retirar un poquito más la maceta perdón la cámara de la maceta y miren cómo está una montañita bueno por acá me salgo un poco para que vean este ramillete sin vidrio aunque está acabando su floración está hermoso es una planta que como todas siente que colonizó la matera miren comenzó a florecer y miren ahí atrae otra vara floral entonces una planta así de este tamaño nos va a mantener muy buenas floraciones por aquí vemos que hay una chumburquia que va a florecer abajo podemos ver venas más anturio blanco y por acá la miltoniosis hicimos mover un poco la cámara para mostrar las anteriores vean qué belleza de esto tengo yo una miltoniosis muy muy hermosa miren qué belleza y es realmente fácil de cultivar miren que está cultivada aquí le estamos le están colocando capacho de coco palito descompuesto y es una planta y es una planta que tiene muy buen espacio acá no mucho sino buen espacio para ir digamos esparciéndose tomando esta hermosa maceta y que diario mantenga florecida y miren por acá les voy a mostrar vean qué belleza este cuñete de pintura donde colocaron las bromelias acá tenemos más bromelias miren que está echando nuevos hijos y miren lo que tiene sembrado acá se ve mucho que las tienen sembradas en un mismo sustrato y han pegado bien están bien amigos miren este yo diría que es un bonsai de un jade miren ya porque la materia es más pequeña que el mismo jade y miren qué belleza me gusta mucho porque deja ver su tallo más que las hojas ya ahora es su tallo que va quedando desnudo y miren qué belleza qué municipio será qué belleza miren esa vista ahorita les vamos a mostrar mejor la vista ahora bueno este es una variedad de espatifilum porque lo conocemos que es espatifilum es un espatifilum variegado por su forma de la flor porque recordemos que está la flor esta es la espada listo entonces miren variegado hermoso y se siente corrugoso bueno para los amantes del color ahí hay un gerán de perdón un novio ven qué hermoso también vemos que hay otro tipo de novio rosado y acá te voy a mostrar que hay una floración de un calanchoe ya está terminando pero mire cómo está de grande frondoso bueno amigos otra variedad de anturio miren qué belleza ahí va poco a poco y me encanta es el tema de las hojas por ejemplo vamos a enfocarlo por acá que a través de las hojas se logra ver al otro lado la luz miren ahí se ve la sombra del dedo o de mi mano y miren como si fueran unas venitas hermoso bueno y miren para los que no han visto un nido de un picaflor debe ser grande por el nido miren creyes lo hacen con tela araña con musguito seco y con fibra de huasca de plátano ahí estamos mirando otra bromelia esos colores me encanta y miren cómo se ve la decoración es un espectáculo yo de aquí no saldría amigos hermosas floraciones mucha variedad mucha 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 variedad aquí les vamos a mostrar unos besitos miren qué belleza ese hermoso color por aquí están terminando unas de renovación la floración otra decoración de bromelias con catleyas y por acá te quiero mostrar las rosas bueno amigos ya empezó las lluvias y recordemos que van a durar menos miren por ejemplo esta amasa ahora ya si sigue lloviendo nos va a quedar como esta y esta ya tan solo tiene digamos unos tres días entonces qué pasa cuando caen las gotas de agua y le pega en los pétalos pues ella ahí donde le quedó esa gotera o le cayó se va a marchitar se va a poner así miren que esta no es muy antigua y miren que aquí ya se ven los puntos en donde cayeron las gotas de agua pero así es la naturaleza pero hermoso miren que belleza ese variegado esa rosa y miren cómo se ve el jardín miren qué floración amigos miren de todo para todos los gustos bueno amigos este es un tipo de biflora muy muy perseguido por los picaflores miren qué hermosa está mire por acá va a abrir una en capullo recuerden que cuando podamos este tipo de plantas se nos va a dar mucho mejor las dos acciones incentivan a esa floración en esta carreta amigos qué belleza de veranera o gambilla miren hermosa y por acá les voy a mostrar miren qué belleza bifloras pero por allí hay un nido de polinizadoras esas son africanas avispas africanas veamos a ver si las podemos enfocar mírenlas acá están en su nido no las vamos a molestar porque tienen una punta muy brava miren ahí tenemos una epidentro esta de piedra son nativas porque pues la floración es más pequeña pero son plantas muy muy florecedoras bien a el día de hoy si me voy a medir con ella qué tal muy aprovechado no nos me dan los hombros casi casi miren qué belleza aquí ya son varas florales que llevan por ahí tres cuatro meses porque miren miren que florece 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 hasta que llega al punto que ya se acaba pero yo te quiero mostrar acá una cosa que ya se acabó pero mira aquí comenzó a echar nuevos hijos nuevas floraciones miren esto y miren el follaje que tiene en la parte de abajo se dirán no pero está muy varió no no mire el follaje como está directamente sembrada en tierra a miren por aquí hay una una begonia y por acá tenemos bueno aquí tenemos una hermosa orquídea terrestre y estamos con el polinizador mira es una abeja negra vamos a esperar a ver se nos fue vemos una decoración de bromelia miren qué belleza ella ya está colonizando totalmente su matera vemos que el matero es más pequeño que la misma planta y miren ya viene con una floración por acá bueno miren qué belleza de enturio es un enturio nativo colombiano miren qué espectáculo de floración que tenemos por acá miren muy limpio a interfería realmente aquí no tiene un árbol no aquí que hay agüita y le da el sol por eso en algunas partes de las hojas lo vamos a ver más amarillito pero le encanta así porque lo incentiva a estar florecido y como ya es costumbre no nos puede faltar los zapaticos de varita sucesiva en los jardines se ven mucho acá en colombia se ven mucho este tipo de zapaticos ya que ellos los podemos sembrar en tierra directa y se portan muy bien reaccionan muy bien a ese estímulo con la tierra directo listo entonces miren acá cuatro flores cuatro colores diferentes miren pues cuál será la nueva y cuál será la vieja cuéntenme ustedes deben en sus comentarios cuál es la nueva y cuál es la vieja y el que me responda cuál es la nueva y cuál es la vieja le estaremos enviando una miltoniosis color rosado respondan pues y no son los premios del mes miren qué belleza ave del paraíso está muy bien la tienen muy bien cuidada es de la grande están los san juaquines por eso me voy a tomar el atrevimiento de bajarles esta varita con mucho cuidado miren qué belleza yo creo que esta planta fácil fácil pasa los 17 centímetros de ancho y mire cómo está lleno de polen tiene muy buen polen pero artísimo miren qué belleza miren miren estos bordes miren miren qué belleza miren amigos como el viento pega en sus pétalos miren qué belleza y miren amigos un platicero o cacho venado miren esta belleza no está colgado está en llanta y se ha portado muy bien miren cómo viene colonizando ya por los por los lados y también te quiero mostrar esta hermosa vista del plan del valle del cauca miren qué municipio será el que está por allá y vas a ver un bueno amigos recuerden que estamos en una colección privada qué belleza amigos pero yo tengo que mostrarles una planta más bueno amigos en realidad son dos plantas este hermoso zapato miren qué belleza está en un balcón está perfecto porque aquí en estos balcones pasa muy bueno el aire aire frío donde les gusta mucho a ellos bueno amigos bueno amigos esta es la última planta perdón que les quería mostrar porque es una planta que tiene cuatro flores perdón 5 y miren la canasta es lo que les quiero decir que al punto que quiero llegar amigos no hay necesidad de una canasta tan grande miren para que ella sienta rápido que colonizó la materia y tenga estas floraciones hermoso bueno amigos como les decimos siempre es un gusto para nosotros hacer estos vídeos los hacemos con mucho amor a hacer estos recorridos amigos recuerda que estamos en youtube facebook instagram si te gustó este vídeo dale like compártelo si no te has suscrito suscríbete activa esa campanita es sin costo alguno jardineros del mundo y a las personas que están suscribiendo día a día un gusto puedo saludar escríbanos dale like compártelo amigos realmente nos encanta hacer estos vídeos para ustedes en el mundo y como decimos siempre hasta un próximo vídeo y chao chao